No me quiero imaginar la desesperación, la angustia de esta familia de San Juan cuando su beba de tan solo 20 días dejó de respirar. Esto en Chimbas. Y allí la familia, integrada por cuatro personas, agarró el Fiat, comenzó a manejar. La idea es llevarla a una salita de primeros auxilios, pero en el trayecto se toparon con el cuartel de bomberos y desde hace ya un tiempo largo que ante accidentes domésticos o cuando un chiquito o una persona deja de respirar, son los bomberos los que en primera instancia asisten a la víctima. Y antes de llegar a la salita, que quedaba un poquito más lejos, pararon en el cuartel de bomberos, se bajaron y comenzaron a golpear el portón. Allí adentro estaba el cabo Roberto Robledo y el aspirante Pereira, quienes se hicieron inmediatamente cargo de la situación. Agarraron a la pequeña de 20 días nada más y comenzaron a realizarle las tareas de RCP. Y la pequeña en cuestión de minutos comenzó a respirar. Y sus papás comenzaron a respirar. Por supuesto que llamaron a la ambulancia, la ambulancia llega, termina de asistir a la pequeña, la llevan al hospital, donde quedó internada por algunas horas y donde le comunicaron a sus papás que la pequeña estaba fuera de peligro. Pero fueron minutos realmente interminables desde que la nena dejó de respirar. Esto fue el sábado de madrugada, cerca de las 2, 2 y media, cuando la mamá advierte que la nena se había quedado totalmente quieta, sin signos vitales. Le advierte a su marido, comienzan a desesperarse, se suben al auto y el instinto hizo que directamente pararan en el cuartel de bomberos. Te hemos contado, te hemos mostrado innumerables situaciones de chiquitos, inclusive de personas de edad adulta que han tenido innumerables accidentes y los bomberos son los primeros en asistirla y los primeros en salvar la vida. Bien por ellos. Reiteramos, el cabo Roberto Robledo y su aspirante Pereira que terminaron el año de la mejor manera, salvándole la vida a esta nena de tan solo 20 días.